Todos los maestros de la secundaria matutina, conscientes de la responsabilidad social que se tiene con el cuidado del planeta, donde el agua es vida y el agua se agota, nos sumamos a esta campaña nacional porque la consideramos esencial para el cuidado del planeta. La secundaria matutina del Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla, en comunión con los padres de familia, tiene la iniciativa de reutilizar las aguas grises para que nosotros podamos regar nuestras áreas verdes y también reutilizarlas en el área de los excusados. Normalmente nosotros como alumnos gastamos mucha agua, ya sea en los lavaderos, en actividades, en los sanitarios, etc. Tengo una población de 910 alumnos y obviamente todos los días se utiliza mucho el recurso del agua. El agua de los sanitarios, tanto el agua para lavarse las manos, entra a través de una plomería, de un tubo que se puso especial, donde llega una fosa grande, donde existen plantas, microorganismos y organismos también polinizadores. Van a tratar ese líquido para que posteriormente se reutilice en el uso exclusivo de los sanitarios y el uso exclusivo de las áreas verdes. Y este proyecto que se está ejecutando es para cuidar esta agua, para darnos más abastecimiento. La maestra Edith ha sido una parte muy fundamental en estos proyectos. Ella lo impulsa de una manera proactiva con los estudiantes. La escuela, como agente transformador de cambio, tiene la obligación de poner un granito de arena para el cuidado del agua y del medio ambiente. ¡El agua es vida y el agua se agota! La escuela, como agente transformador de cambio, tiene la obligación de poner un granito de agua.